Más textos disponibles en Simba. Mecanopolis. Leyendo en Erhun, de Samuel Butler, lo que nos dice de aquel erujoniano que escribió el, libro de las máquinas, consiguiendo con el que se desterrasen casi todas de su país, he invenido a la memoria el relato del viaje que hizo un amigo mío a Mecanopolis, la ciudad de las máquinas. Cuando me lo conto temblaba todavía del recuerdo, y tal impresión le produjo, que se retiró luego durante años a un apartado lugarejo en el que viese el menor número posible de máquinas. Voy a tratar de reproducir aquí el relato de mi amigo, y con sus mismas palabras, a poder ser. Llegó un momento en que me vi perdido en medio del desierto. Mis compañeros, o habían retrocedido, buscando salvarse, como si supiéramos hacia dónde estaba la salvación, o habían perecido de sed y de fatiga. Me encontré solo y casi agonizando de sed. Me puse a chupar la sangre negrisima que de los dedos me brotaba, pues los tenía en carne viva por haber estado escarbando con las manos desnudas al arido suelo, con la loca esperanza de alumbrar alguna agua en él. Cuando ya me dispone a acostarme en el suelo y cerrar los ojos al cielo, implacablemente azul, para morir cuanto antes y hasta procurarme la muerte conteniendo la respiración o enterrandome en aquella tierra terrible, levante los desmayados ojos y me pareció ver alguna verdura a lo lejos. Será un ensueño de espejismo, pensé. Pero fui arrastrandome. Fueron horas de agonia. Más cuando llegué, encontréme, en efecto, en un oasis. Una fuente restauró mis fuerzas, y después de beber comí algunas sabrosas y suculentas frutas que los árboles brindaban liberalmente. Luego me quedé dormido. No sé cuántas horas estaría durmiendo, y si fueron horas, o días, o meses, o años. Lo que sé es que me levante otro, enteramente otro. Los horrendos padecimientos habíanse borrado de la memoria o poco menos. Pobrecillos, me dije al recordar a mis compañeros de exploración muertos en la empresa. Me levante volví a comer fruta y beber agua, y me dispuse a recorrer el oasis. Y aquí que a los pocos pasos me encuentro con una estación de ferrocarril, pero enteramente desierta. No se veía un alma en ella. Un tren, también desierto, sin maquinista ni fogonero, estaba humeando. Ocurrió seme subir, por curiosidad, a uno de sus vagones. Me senté en el, cerré, no sé por qué, la portezuela, y el tren se puso en marcha. Experimente un loco terror y me entraron ganas de arrojarme por la ventanilla. Pero diciéndome, veamos en qué para esto, me contuve. Era tal la velocidad del tren, que ni podía darme cuenta del paisaje circunstante. Tuve que cerrar las ventanillas. Era un vértigo horrible, y cuando el tren al cabo se paró, encontréme en una magnífica estación muy superior a cuantas por acá conocemos. Me, Ipi y Sali. Renuncio a describirte la ciudad. No podemos ni soñar todo lo que de magnificencia, de suntuosidad, de comodidad y de higiene estaba allí acumulado. Por cierto que no me daba cuenta para que todo aquel aparato de higiene, pues no se veía ser vivo alguno. Ni hombres, ni animales. Ni un perro cruzaba la calle. Ni una golondrina, el cielo. Vi en un soberbio edificio un rotulo que decía, hotel, escrito así, como lo escribimos nosotros, y allí me metí. Completamente desierto. Llegué al comedor. Había en él dispuesta una muy solida comida. Una lista sobre la mesa, y cada manjar que en ella figuraba con su número, y luego un vasto tablero con botones numerados. No había sino tocar un botón y surgía del fondo de la mesa el plato que se deseara. Después de haber comido Sali a la calle. Cruzaban latrambias y automóviles, todos vacios. No había sino acercarse, hacerles una seña y paraban. Tome un automóvil y me deje llevar. Fui a un magnífico parque geológico, en que se mostraba los distintos terrenos, todo con sus explicaciones en cartelitos. La explicación estaba en español, solo que con ortografía fonética. Sali del parque. Vi que pasaba un trambia con este rotulo, al museo de pintura, y lo tome. Había allí todos los cuadros más famosos y en sus verdaderos originales. Me convencí de que cuantos tenemos por acá, en nuestros museos, no son sino reproducciones muy hábilmente hechas. Al pie de cada cuadro una doctísima explicación de su valor histórico y estético, hecha con la más exquisita sobriedad. En media hora de visita allí aprendí sobre pintura más que en doce años de estudio por aquí. Por una explicación que leí en un cartel de la entrada vi que en Mecanopoli se consideraba al museo de pintura como parte del museo paleontológico. Era para estudiar los productos de la raza humana que había poblado aquella tierra antes que las máquinas la suplantaran. Parte de la cultura paleontológica de los mecanopolitas, quienes, eran también la sala de música y las más de las bibliotecas, de que estaba llena la ciudad. A que he de molestarte más. Visite la gran sala de conciertos, donde los instrumentos tocaban solos. Estuve en el gran teatro. En un cine acompañado de fonografo, pero de tal modo, que la ilusión era completa. Pero me heló el alma el que yo era el único espectador. ¿Dónde estaban los mecanopolitas? Cuando a la mañana siguiente me desperte en el cuarto de mi hotel, me encontré, en la mesilla de noche, el eco de Mecanopolis, con noticias de todo el mundo recibidas en la estación de telegrafia sin hilos. Ala, al final, traía esta noticia. Ayer tarde arriba a nuestra ciudad, no sabemos cómo, un pobre hombre de los que aún quedaban por ahí. Le auguramos malos días. Mis días, en efecto, empezaron a hacerseme torturantes. Y es que empecé a poblar mi soledad de fantasmas. Es lo más terrible de la soledad, que se puebla al punto. Dí en creer que todas aquellas máquinas, aquellos edificios, aquellas fábricas, aquellos artefactos, eran regidos por almas invisibles, intangibles y silenciosas. Dí en creer que aquella gran ciudad estaba poblada de hombres como yo, pero que iban y venían sin que los viesen y los oyesen y tropezara con ellos. Me creí víctima de una terrible enfermedad, de una locura. El mundo invisible con que poble la soledad humana de Mecanopolis se me convirtió en una martirizadora pesadilla. Empecé a dar voces, a increpar a las máquinas, a suplicarlas. Llegué hasta caer de rodillas delante de un automóvil, implorando de él misericordia. Estuve a punto de arrojarme, aterrado, cogí el periódico, a ver lo que pasaba en el mundo de los hombres, y me encontré con esta noticia. Como preveyamos, el pobre hombre que vino a dar, no sabemos cómo, a esta incomparable ciudad de Mecanopolis, se está volviendo loco. Su espíritu, lleno de preocupaciones ancestrales y de supersticiones respecto al mundo invisible, no puede hacerse al espectáculo del progreso. Le compadecemos. No pude ya resistir esto de verme compadecido por aquellos misteriosos seres invisibles, ángeles o demonios, que es lo mismo, que yo creía que habitaban Mecanopolis. Pero de pronto me asaltó una idea terrible, y era la de que las máquinas aquellas tuviesen su alma, un alma mecánica, y que eran las máquinas mismas las que me compadecian. Esta idea me hizo temblar. Creí encontrarme ante la raza que ha de dominar la tierra deshumanizada. Salí como loco y fui a echarme delante del primer trambia eléctrico que pasó. Cuando desperte del golpe me encontré de nuevo en el oasis de donde parti. Eché a andar, llegué a la tienda de unos beduinos, y al encontrarme con uno de ellos, le abrace llorando. Y que bien nos entendimos aún sin entendernos. Me dieron de comer, me agasajaron, y a la noche salí con ellos, y tendidos en el suelo, mirando al cielo estrellado, oramos juntos. No había máquina alguna en derredor nuestro. Y desde entonces he concebido un verdadero odio a eso que llamamos progreso, y hasta la cultura, y ando buscando un rincón donde encuentre un semejante, un hombre como yo, que llore y ría como yo río y lloro, y donde no haya una sola máquina y fluyan todos los días con la dulce mansedumbre cristalina de un arroyo perdido en el bosque virgen. Los lunes de El Imparcial, Madrid, 11, 8, 1913. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno y Hugo, Bilbao, 29 de septiembre de 1864, Salamanca, 31 de diciembre de 1936, fue un escritor y filósofo español perteneciente a la generación del 98. En su obra cultivó gran variedad de géneros literarios como novela, ensayo, teatro y poesía. Fue, asimismo, diputado en cortes de 1931 a 1933 por Salamanca. Fue nombrado rector de la Universidad de Salamanca tres veces, la primera vez en 1900 y la última, de 1931 hasta su destitución, el 22 de octubre de 1936, por orden de Franco.